Ya comenzó la música Esto es Cargo Show El programa de la diversión Con invitados que tú vas a conocer Desde México para el mundo Ya comenzó estos grandes rechazos Y cómo fui tan ciego Para no ver lo que venía Para no distinguir la realidad De una puta fantasía Estaba enamorado Perdido en tu sonrisa Sin saber que tras tu rostro angelical Un vil demonio se escondía Un día te fuiste sin decir adiós Pues ya tenías otra movida Y como veo que nada funcionó Hoy regresas arrepentida Yo te devuelvo todo lo que me dejaste Los besos, las caricias que me regalaste Las fotos, los detalles y hasta los te quiero Comenzaré mi vida a partir de cero Hoy juro que de ti yo ya no quiero nada Te acabo de mandar con todo a la chingada Seguiré con mi vida y viajaré ligero Por si es que en mi camino hay un amor sincero Un día te fuiste sin decir adiós Pues ya tenías otra movida Y como veo que nada funcionó Hoy regresas arrepentida Yo te devuelvo todo lo que me dejaste Los besos, las caricias que me regalaste Las fotos, los detalles y hasta los te quiero Comenzaré mi vida a partir de cero Hoy juro que de ti yo ya no quiero nada Te acabo de mandar con todo a la chingada Seguiré con mi vida y viajaré ligero Por si es que en mi camino hay un amor sincero Hoy juro que de ti yo ya no quiero nada Te acabo de mandar con todo a la chingada Seguiré con mi vida y viajaré ligero Por si es que en mi camino hay un amor sincero Oh, oh, no Oh, oh, no Oh, oh, no Oh, oh, no Oh, 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 no Oh, oh, no Oh, oh, no Yeah Hola, mi nombre es Cristian Hernández, alias Chess Este, me dediqué a la música Porque era algo que me gustaba desde muy chico No traigo en las venas La música siempre ha sido mi pasión y por eso seguí en la música Bueno, mis influencias musicales Bueno, mis influencias musicales, újole, son bastantes Viene desde Michael Jackson, este, Enanitos Verdes, un poco de rock, maná, rock pop, balada, me gusta mucho la balada Y últimamente la música de influencias cubanas, de cultura cubana, esas son mis influencias Ok, la canción que más me gusta de mi material ha sido Viajaré ligero Porque yo creo, es algo que a todos yo creo que la mayoría nos ha pasado en el amor, este, donde ya sea por una infidelidad o por alguna situación termina la relación, este, ahí engañosa Y es como la manera de desquitar, ¿no? De desahogar un poco toda esa presión que se siente Mi mayor experiencia en la música, así en el ambiente, ha sido el concierto EXA Porque pude compartir escenario con grupos como Camila y Sandoval Y, este, y las pláticas con ellos también han sido muy, muy interesantes ¿Qué pienso del mundo actual? Que es maravilloso, es un lugar donde puedes aprender, donde nunca dejas de aprender Y algo que me gusta a través de la música es dejar cosas buenas Tratar de generar que se divierta la gente, de sacar el niño interno O sea, llevarnos bien entre todos Yo creo que es muy buen campo para ser felices Bueno, el sitio donde me pueden encontrar es en Facebook Es cristianhdzoficial, arroba facebook.com Y en el Twitter es cheslive Muchas gracias a toda la gente de Garco Show por invitarme Por darme este espacio y por brindarle espacio a muchos colegas de la música Este, mi nombre es Cristian, ches Y saludos a tala bandera que no pare la música que se hace con el alma Esto fue el mejor programa de la proyección artística Y apoyo al talento ¡Garcus Show! Desde México para el mundo Los esperamos en el próximo programa ¡Nos vemos pronto! Esto es Garcus Show ¡Garcus Show!